Un saludo para los pregoneros Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más Es un placer estar nuevamente con ustedes Servido, Irmón Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa Antes de irnos de lleno a la información Si es de tu grado, ayúdanos con ese like Compártela para que pueda llegar a más gente Y se entere de esta situación De tu mano, te deseo, sigas teniendo un excelente día Sábado 13 de mayo del 2023 Si me estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, pues ahora sí se pone a temblar Un alcalde panista Entrega más de 50 mil Rúbricas requeridas para retirar el mandato Al panista Tave Sí señores Pensó que no iba a suceder Y ya sucedió Y lo más caótico para este panista Es que se piensa realizar Antes De que vengan estas elecciones Ya fueron entregadas Ya la recibió el Instituto Nacional ¿Qué es lo que sigue? Ahorita lo van a escuchar por parte del consejero Del INE El consejero electoral Del IEC Del Instituto Nacional Electoral De la Ciudad de México Porque ahora Ahora sí tiembla Mauricio Tave Hay que decir algo El Avenito Juárez No se completaron Porque lo vimos Como cuando estaban recaudando Las firmas Llegaron grupos de choque Enviados por Santiago Taboada Para Frenar toda esta situación La que sí no se pudo frenar Es la de la Miguel Hidalgo Y las cosas Se le complican ¿Qué es lo que pasó? Aquí es como se expone Toda esta situación Y hay que remover Porque es un derecho Que tienen los ciudadanos Ante la revocación del mandato Representante común Si gustas pasar Por favor Allá al centro Pasa Con el comité promotor Atrás del representante común Por favor El comité promotor Gracias Está el representante común Javier Humberto Alardín Esquivel Realizando Conectas Realizando la entrega protocolaria Del escrito Solicitud de revocación De mandato Por ley Nos están requiriendo Hacerlo por escrito Junto con Las firmas de apoyo Que se recabaron En esta etapa Del proceso De revocación De mandato Recordar Que en la etapa De revocación De mandato Una de las etapas Es Recabar firmas Cuya fecha Límite Es el día de hoy Lunes 8 de mayo Estamos en la sede central Del Instituto Electoral De la Ciudad de México Realizando esta entrega De la solicitud Por escrito Al personal Del Instituto Electoral En donde también Se hacen acompañar De las cajas Con las carpetas Y los formatos Escritos Impresos Que se Recabaron Por ley Y por constitución Se establece Que se debe De constituir Un comité Promotor De hasta Cinco Vecinas Y vecinos De la demarcación Quienes ya están Presentes Ahí En la mesa De entrega El representante Común Es Javier Alardín Esquivel Y también Se encuentra El comité Promotor Que le acompaña Con cuatro Vecinas Y vecinos Nuestra vecina Leticia Magallanes Nuestro vecino Claudio Fonseca Nuestro vecino Rogelio Caracheo Y también Nuestro vecino Virgilio Pazotti Quien amablemente También nos está Ayudando Con la transmisión Sí Ahí les estoy mostrando Cómo se llevó El proceso De toda esta Pues ahora sí Que Recabación De firmas Cómo Fueron Entregadas Fíjense ustedes De manera oficial Selladas Claro Para que luego Lleven un proceso De contabilización Para ver si son Firmas Reales Que no sean falsas Y que lleve Su proceso Aquí lo interesante Y lo van a ver Ustedes Fueron las palabras Que dio a conocer El consejero electoral Después de haber recibido Todas estas firmas Las rúbricas Va a llevar un proceso Pero se plantea Que sean antes De estas elecciones Y las elecciones Son el 4 de junio Se hace que A temblar Mauricio Tave Ante esta situación Escuchen esto Igual forma Y en el caso De la alcaldía Miguel Hidalgo Luisa Amigas Amigos A vecinos Acudieron directamente A las instalaciones Del Instituto Electoral De la Ciudad de México Para entregar Más de 50 mil firmas Con las que solicitan El inicio De la consulta De revocación De mandato En contra del alcalde Mauricio Tave Como lo comentó Heidi Luna Quien es integrante Justamente Del comité promotor De esta consulta Revocatoria Aquí su voz Mi convicción Es porque Quiero las cosas Transparentes Quiero que sean Unos presupuestos Participativos Bien ejecutados Que nos den Transparencia Y desafortunadamente El alcalde Mauricio Es lo que menos tiene Tenemos agresiones Directas Por querer Ejercer la ley Por eso Y por más Yo me debo A todos mis vecinos Como escuchamos En ambos testimonios Pues hay señalamientos Hacia los alcaldes De la ley Ándele pues Esto fue lo que dijo El consejero electoral Tras recibir Todas estas firmas ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí se los dejo Una de ellas Es para promover Al alcalde De Miguel Hidalgo Entonces ahora estamos En el proceso De revisión De las firmas de apoyo Para ver Necesitan juntar El 10% De los listados nominales De cada alcaldía Que esto representa Explicadamente Jaime Cerca de 35 mil firmas De apoyo Entonces estamos En ese proceso ahorita El proceso es que Hoy ya tienen Esas 35 mil firmas La segunda etapa Es que ustedes Vean que estas firmas Son reales Que no son firmas apócrifas Que son firmas que valen Y después ¿Qué consejero? Efectivamente Jaime Una vez que ya nosotros Revisemos el universo De firmas que presentaron Primero tenemos que ver Si se tratan realmente De las al menos 35 mil firmas Si nos presentan Menos de esas 35 mil firmas Pues les echamos Desde ese momento Si son más de 35 mil firmas Entonces validamos Cada una a una La firma que se traten De personas que están En esa alcaldía Que se traten De credenciales vigentes Que no se traten De algún registro De personas ya fallecidas Etcétera Y en esa medida Si cumplen Con las 35 mil firmas Entonces ya nosotros Empezamos con un proceso De revocatoria En el cual Se les da un plazo De cerca de 50 días A la ciudadanía Para que puedan promover Esta pues figura De la revocatoria de mandato Del alcalde que corresponda Y paralelamente El instituto pues Hace la impresión de boletas Verifica los lugares Donde se instalaran Las mesas receptoras De revocatoria Y en todo caso Todo esto terminará Hacia el domingo 27 de agosto Fecha última En la que se llevaría La consulta de revocatoria De mandato si procediera Y aquí Todo es muy rápido ¿No consejero? Estamos a mayo Prácticamente Tres meses Tenemos que agotar Todo este procedimiento Jaime Antes de que empiece El proceso electoral Porque la ley No nos deja Tener mecanismos De participación ciudadana Una vez de que empiece El proceso electoral Entiendo Y luego entonces Ya se juntaron Estas firmas En Xochimilco Y en la Miguel Hidalgo ¿Cómo evitar A que esto no se contamine Con golpeteo político Consejero? Es muy difícil Pero ¿Cómo hacer Que esto sí sea Un espíritu ciudadano Y que pues Si hay algo Que no nos agrada Por quien votamos O por quien elegimos Pues que tengamos Esa facultad Pero que no se convierta En golpeteo político Claro que sí Pues mira Ya tenemos la experiencia De la revocatoria De mandato federal Entonces aquí en la Ciudad de México Previendo que se vuelva Una situación Que pierda de la legitimación Ciudadana Lo que estamos previendo Es pues revisar Incluso hasta los propios Finanzas de quien está Fondeando esta revocatoria De mandato De manera tal Que nos van a tener Que presentar informes Porque tenemos que verificar Que no haya servidores públicos Detrás de ello Que no haya partidos políticos Que no sea un gobierno Que está detrás de esto Desde luego Ni la iglesia Ni personas morales O empresas mercantiles Ni mucho menos Tampoco el crimen organizado Entonces estamos Estaremos vigilando Esto a través de los gastos De cómo se lleva a cabo Para tener una certeza De que se trata De un ejercicio 100% ciudadano Pues vamos a estar Muy al pendiente Del proceso Que tome todo esto Y el camino Que vaya a tomar También las decisiones Que se hagan Desde la ciudadanía En el sentido De esta revocación De mandato Gracias consejero Cuídese mucho Mauricio Huesca Es consejero y presidente De la Comisión de Participación Ciudadana Del Instituto Electoral Pues ya escucharon señores Eso es lo que va a ser El hecho Es que ya está en proceso 50 mil firmas Para votar a Tave Que nada más también Se ha visto envuelto En escándalos Corrupción Ya mejor no tocamos Lo del amante ¿Verdad? Que eso es punto y aparte En fin A temblar Mauricio Tave Y escándalos Como la del carnicero Su padre Que de eso Pues ya ven Moviendo las influencias Y todo Hasta ahorita Quedó en el olvido Para que ustedes Se den cuenta Y hacia un servidor público Imagínense Si fuera del lado Contrario Ya lo estuvieran tocando Como bandera Para golpeteo político Esas son las grandes Diferencias que existen Nos vemos en una siguiente emisión Señores Que sigan pasando un agradable día Servidor Y con Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Y a sacar a todos estos corruptos Alcaldes Ahí en la Ciudad de México Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión De la Ciudad de México De la Ciudad de México